Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Y bueno, hoy nos venimos abriendo El cofre legendario que me acaban de dar Este... Si, ahí está el cofre legendario Eh... No sé que legendaria me va a tocar Eh... ya tengo El... El dragón infernal Lo tengo al uno, también el... El... El cementerio ya lo tengo Tengo dos legendarias, no sé que Que legendaria me va a... pongan su... Denle pausa al video si ustedes quieren Y vayan abajo y pongan sus comentarios Para adivinar que legendaria me va a tocar Ahorita No sé, estoy nervioso un poco Pero, eh... Bueno, es de lo de menos No sé ni que legendaria me va a tocar Este... Primero voy a abrir este pequeño A ver que pasa Eh... bueno Vamos a... Bueno, vamos a jugar una partida Para estresar un poco los nervios Que ahora están de punta Porque... Mmm... Bueno, vamos a hablar del cofre legendario ahorita Este... No importa que pierda la partida Eh... lo de menos Este... Bueno Eh... yo quiero que... Eh... Deseo que me toque el... El... El minero Sí, el minero Con el minero Me siento bien Y... Quiero que me toque el minero No sé si ustedes Eh... Cuál es su mejor carta legendaria Lo pueden poner en los comentarios También, este... Para mí, eh... Ahorita Que me dieran el minero Así es El minero estaría De lo mejor Eh... Para mí va No sé si para ustedes Pero para mí estaría lo mejor Eh... El minero Estaría al 100 Y bueno No sé si ustedes Cuál le gustaría tener Pero a mí el minero Así es Este... Bueno Como pueden ver Aquí ya en esta partida Nos tiró Eh... Los barros de elite Que están de lo... De lo... Del... De la carta más común Que todos usan ahora Porque hacen un buen de daño Y son rápidos Eh... Bueno Yo lo llamaría Bárbaros vikingos Pero ustedes Ya saben Eh... Así es Eh... Oh Bien jugado Eh... Le vamos a dar a este muchacho Nada más Para que Vea lo que pasa Cuando Bueno Bueno Ahí está Ya casi lo tenemos Por lo menos Con esta lápida Que tiramos Este... Nos hemos quitado Los barros de elite Si ustedes también quieren Que les traiga un video De como esquivar Los barros de elite También lo podemos traer No es con este mazo Respectivamente Pero nos vamos a crear uno Para quitarnos Los barros de elite Yo les voy a decir Como Y bueno Eh... Y bueno Aquí ya le estamos Haciendo un buen de daño Ahí está Le estamos haciendo un daño Que no se imagina Este tipo Y bueno Como pueden apreciar Aquí Y ya Le hemos hecho Un buen de daño Y este No haya ni Como atacarlo No haya ni Como atacarnos En estos momentos De seguro Eh... Y... Estaba atacando Muy bien Hasta que Eh... Hasta que Hizo algo Algo mal Y bueno Ahí fue donde Él perdió Un poco La cabeza Se podría decir Porque Eh... Bueno Ahora nosotros Vamos al contragolfe Y así como Lo estamos Eh... Invadiendo Aquí es Lo estamos Invadiendo Rápidamente Con lo poco Que tenemos Y ya le vamos A destruir Eso Y nos vamos Con todo Para adelante Así es Aquí Nos estamos Yendo Por ahora Su torre Casi la tenemos Así Un toque más Bueno Con esto Lo botamos Así es Claneros Eh... Bueno Le damos un bien jugado Al muchacho Porque ha jugado Es Valkids Y bueno Eh... Bueno Hoy si Nada que Nos queda más Que decir Y nos vamos A abrir Ese cofre Y suerte Deseenos suerte A ver que nos toca Bueno Y nos vamos Quiero al minero No se ustedes Quieran Ponganle En los comentarios Revienten Este video Con buen like Y bueno Vamos Y nos toca El leñador Casi le pego Pero el leñador Está de lo mejor También Y le vamos a tomar Hasta una captura De video Para la página Este Si Más adelante Les trae la página Pero ahorita No la tengo a mano Este El leñador Ahí está Nos ha sacado La carta Legendaria Del leñador Este Está buenísimo También Pero me gustaría Más El El minero El minero Estaría De lo mucho mejor Pero también Está bien Este leñador Y bueno Este Gracias Por Por estar Aquí Viendo mis videos Si eres Por primera vez Que te suscribas al canal Te invito a que te suscribas Al canal Y compartí mi video En tus redes sociales O en tus grupos De whatsapp O donde tú puedas Gracias Y nos vemos En la próxima